Finalmente logramos comunicarnos con la maestra Anabel Pulido hasta Guanajuato Capital. ¿Cómo se encuentra, maestra? Buenas tardes. Señor Alondo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, 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 y gracias por atender esta llamada. Me acompaña Kenia Velázquez para esta charla con usted como directora del Instituto para las Mujeres de Guanajuato. Así es el nombre. Guanajuatenses. Guanajuatenses. Kenia, por favor. Bueno, pues primero preguntarle a la directora si ya tiene conocimiento de esta carta que envió la víctima del llamado caso Cala al gobernador. Libre, señora Kenia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los radioescuchas. Bueno, pues quiero iniciar esta pregunta iniciando y ofrendando el compromiso que el gobierno del estado de Guanajuato tiene para con todas las mujeres, para la defensa de sus derechos, para su ejercicio activo, así como para la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Efectivamente, tenemos ya conocimiento de esta carta que ha llegado. Bueno, hasta aquí nuestra política ha sido no mencionar el nombre, un poco en respeto a los derechos de las víctimas. Si le parece, así continuamos. Sí, claro, sí, una disculpa. Sí. Bueno, ¿y cuál es la postura que tomará el gobierno del estado en este caso? Bueno, quiero comentarles que la solicitante se acercó con nosotros en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, nosotros atendimos la solicitud que ella nos realiza. Nosotros, de acuerdo a nuestro protocolo de atención, pusimos a disposición de la solicitante el apoyo técnico, jurídico, psicológico, con lo que cuenta el instituto. A partir de ahí, nosotros entablamos una comunicación con la solicitante. En ese momento, la solicitante no se encontraba en las condiciones de aceptar ese apoyo que nosotros le ofrecimos, ni tampoco tenía las condiciones para presentar la denuncia. A partir de ahí, nosotros hemos mantenido un canal de comunicación con la solicitante y sabemos que ha interpuesto algunas otras acciones. Como le comento, es importante aclarar que para la atención del caso, bueno, pues son competentes las autoridades universitarias y en este caso también el Ministerio Público. Bueno, ella pide la interrupción del gobernador porque siente que no se está atendiendo con algo de, con prontitud ni con equidad, su caso en la Universidad de Guanajuato. Existe, pues, el contexto de que la universidad es autónoma. ¿Qué se podría hacer aquí, maestra? Bueno, en esta situación, en el caso de la Universidad de Guanajuato, también entendemos que ellos están haciendo un plan de trabajo, tienen un protocolo, han conformado un comité para atender el asunto que está planteado por parte de las solicitantes y sabemos también que, bueno, en este caso nosotros hemos dirigido todos nuestros esfuerzos, nuestras acciones para ponerlas a su servicio. Igual respondamos este compromiso antes y hoy para nosotros poder apoyarla, acompañarla, asesorarla, en caso de que así ella lo requiera. Nosotros hemos sido muy espáticos, muy contundentes con el compromiso de atender a todos y a todos por igual y, bueno, en este caso, pues, no sería de gestión. ¿Y podría darse, por ejemplo, algún tipo de intervención dialogada, una conversación con las autoridades de la Universidad de Guanajuato o bien por la vía de un exhorto, para que esto se pudiese resolver, digo, pues, quizás un poco más rápido? Bueno, en el caso de la Universidad de Guanajuato, ellos nos han invitado a participar en el análisis de esos instrumentos que anteriormente les comentaba. Nosotros ahorita estamos en este proceso de integrar nuestras observaciones para hacerse las llegadas y creo que aquí la intención es de no dejar impune esta situación y yo creo que poco serían los esfuerzos que podríamos coordinar entre las diferentes instituciones que atendemos el tema de las mujeres justamente para abocarnos al análisis, al estudio, pero sobre todo para que estas situaciones no queden impunes y para que sean sancionados quienes deben de ser sancionados. En este caso en particular también, maestra. Y claro, en este caso particular también. La justicia debe ser para todos. El gobernador de Estado leyó la carta que iba dirigida a él. Por supuesto. El señor gobernador siempre ha sido muy enfático. Él siempre nos ha instruido desde el primer día que el compromiso siempre va a ser prestar todo nuestro servicio, nuestra atención a todos y a todos, por igual que bajar en la defensa de los derechos de las mujeres, en la promoción, en la no violencia, en la promoción de la no discriminación para ellos, sin importar quiénes sean o tengan que ser sancionados. En este caso lo más importante es la defensa de los derechos de las mujeres. Y aquí no damos descanso al mundo. Estamos siempre en ello. Maestra, a raíz de lo que publicamos, se han acercado otras estudiantes de la universidad quienes dicen que no tienen confianza en las instancias universitarias. ¿Sería el Instituto para la Mujer Guanajuatense un espacio para ellas? ¿Podrían, no solo las estudiantes de la Universidad de Guanajuato, sino de otras estudiantes, darles la asesoría y ayudarlas a enfrentar estos asuntos al interior de sus universidades? Por supuesto. Nosotros aquí, digo, con el respeto a las autonomías de las entidades universitarias, nosotros siempre vamos a defender a las mujeres sus derechos, las puertas del Instituto y los servicios que ofrecemos están abiertos también para ellas. Si ustedes me permiten el espacio, el cual yo agradecería, quiero decirles que se pueden acercar a través de nuestras oficinas, se pueden acercar a través de nuestros teléfonos, incluso está mi teléfono que es de todos ustedes y que el número es el 473-121-9479, que tengo una línea abierta para que me puedan llamar y que aquí el compromiso es, y lo reprendo, siempre atender el tema de los derechos de las mujeres y estamos aquí para ellas, para escucharlas, para orientarlas y para ofrecer nuestros servicios. Y les agradezco el espacio para poder dar esta información. ¿Algún tiempo perentorio que pudiera pensarse para darle alguna respuesta a la víctima de este caso, del caso que hemos llamado Cala, ya de que se dé la intervención del gobierno, que se notara algún tipo de diferencia antes y después de que ella apeló al gobernador, Anabel? Nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, estamos en este proceso de acompañamiento, ofreciéndolo en nuestro servicio, redoblando esfuerzos para atenderla y para que tenga la plena confianza y la seguridad de que la vamos a atender, vamos a darle la asesoría que ocupe, que necesite, y que bueno, pues no, la intención es que ningún caso quede impure, que todos los casos sean sancionados. Muy bien. Oiga, queremos hablar de otro tema rápidamente porque presentamos hoy un reportaje que muestra un incremento en los últimos años del número de denuncias por delitos, agresiones sexuales se podrían considerar en Guanajuato, que nos coloca ya en un tercer lugar a nivel nacional. Han sido años en los que también han cambiado marcos legales, en los que el Instituto de la Mujer Guanajuatense ha cobrado un nuevo protagonismo. ¿Cómo interpreta usted este fenómeno? Gracias, señora Arnolfo. Me permite yo comentarle en este sentido que bueno, lo que nosotros estamos conscientes de la información que presenta el Secretario Ejecutivo Nacional es que estamos presentando 106 denuncias, son el número de denuncias que nosotros estamos presentando. Esto habla de los registros administrativos y de la confianza que tiene la ciudadanía para acudir ante los ministerios públicos a presentar sus denuncias. En realidad, el informe que nosotros estamos viendo y la información que se está prestando es justamente eso, el número de denuncias presentadas. Muy bien. ¿Sería un indicativo de confianza entonces? Es un indicativo de redoblar esfuerzos para que la ciudadanía siga denunciando. El hecho de que la ciudadanía sepa que el gobierno del Estado tenemos una política pública, en este caso específico para las mujeres, para su atención y que nosotros lo hacemos a través de todas las instituciones y dependencias, el Ministerio Público, el PIB, Seguridad Pública, el propio Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, en general todos estamos ahí para ellas y que sin duda puedes presentar sus denuncias y nosotros estaremos atentos a su procedimiento y que hay en esto. Muy bien. Pues le agradecemos mucho que nos haya atendido esta llamada maestra y seguimos en contacto. Sigue, bueno, vigente una invitación para que regrese por aquí como lo ha hecho otras veces y platicamos en el estudio. Yo le agradezco mucho el espacio, señora Arnoldo. Estamos a sus órdenes y aquí estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa.